qué y como estáis amigos y amigas aquí jugando a fortnite y bueno por qué también la intro para que ya no me gusta esta ya que no me gusta y aquí jugando a fortnite conectando conectando el 8 de junio que se acaba la temporada y no tengo el pase de batalla pues no pasa nada no pasa nada si no tengo el pase si alguien no tiene el pase no pasa nada si tiene la ilusión de que si igualmente está feliz en el pase me da igual está bien yo igualmente estoy feliz que si me pase con las skins que tengo realmente yo realmente yo quiero el pase me gusta pero si no lo tengo no pasa nada si se puede hacer con esa mochila yo con bailes y con bailes a esta central ya la he visto más esto ya no lo he visto ya no lo he visto mucho la central sí que la he visto qué es esto pack de tira y anota no sé qué qué quiere decir esto y pack tira y anota no sé qué es lo que es lo que es lo que ha hecho esta de kit pues no la apunta de aquí no la apunta de x la campeona a ver a ver que hay qué es esto que es esto trae jón no entiendo No entiendo Este personaje Esto no tiene sentido Han juntado Un baile súper viejo De la temporada 4 Episodio 1 Temporada 2 Temporada 2 Temporada... ¿Cómo? Esto es la temporada 8 ¿Eh? Temporada 8 Temporada 2 Episodio 2 Temporada 2 De capítulo 2 Perdón Yo no entiendo Yo... Esto a mí no me cuadra La quilla de... Vale esto De ese, de ese, de ese, de ese Hoy son de... Si estoy hace tiempo Que la han puesto en la central Algo en la de eso Copa de... Ah, vale No voy a jugar ¡Ostras! ¡Ostras! Es que es en solitario Pero no voy a jugar ¿Qué es esto? Reconducta Oh... Conductor Vale ¿Se puede conducir este coche? ¿Cómo se...? No, 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 no Voy a ver Voy a ver Si se puede conducir Ese coche Que he visto En toda la pantalla Como se pueda Me va a dar algo Como se pueda Me va a dar algo Si queréis Os dejo Abajo en la descripción Un amigo mío Que ha hecho canal Hace poco Que se llama Alexander Que es un amigo De la escuela Y hace... Y ha hecho su primer vídeo Creo que ha hecho... No me acuerdo Cuántos vídeos ha hecho Pero me ha dicho muchas veces Que entré a su canal ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Uy! Un poco bug ¡Ay! ¡Uy! ¡Au! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Lol! De coches ¡Ah! ¡Ah! Que son de coches normales Pues qué asco ¡Hala! ¡Hala! Esto está loco Tú lo que tenés Está... ¡Hala! ¡Pero pobre! ¡Hala! 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 Nos hemos quedado Sin coche de aviso Tengo armas normales Sí Casi ¡Hala! ¡Ese está bien! ¡Ese está bien! ¡Corre! ¡No! ¡Radio! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Uf! El copyright Nos persigue, tío ¡No! ¡No! Va a reaparecer No entiendo ¿Por qué la gente No quita esto de reaparecer? Hay juegos Que sí que se quita Pero En realidad No se tendría que quitar Me traje No No Esto es lo mismo ¡Tú! ¡Que tienes copeta buena! ¡Que no! Te lo prometo que Hay otakus Xenix ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que hay que coger La moneda ¡Venga! ¡No! ¡Omega! ¡Dios! No, no, no! ¿Vale? Este coche No se va a conducir ¡Ollo! ¡Dio, qué rata! ¡No! ¡Coño! ¡No sé qué acabo de hacer! ¡Mira esta coche! ¡Que tenemos que tener potenciador este tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me va todo laveadísimo! ¡Hola, hola! ¡Boom! ¡Coño! ¡Yo, el copyright, tío! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Mira, ¿sabes qué me voy de este...? ¡Olo, olo, olo! ¡Me está girando un gollo en el mando, tú! ¡Eh! ¡La personita de aquí abajo! Espera, sí, aquí. Aquí abajo hay una personita que se llama John S. ¡Agente John S. ¡Agente John S. ¿Qué os dice? ¡Suscríbete con la campanita! ¡Pero también dale like, que todavía no he encontrado una imagen! ¡No, no, 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 no! ¡Profesional! ¡Vale, nada! ¡Mira! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡¿Dónde está eso?! ¡No, espera! ¡No, que no quiere entrar a este juego! ¡Espera! ¡Tengo que cambiar aquí! ¡Más misiones! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Que no quiere entrar a este juego! investigar el cóltero que es estrellado. Espera, espera. Alguien ha estado volando abajo y arruinando mis cultivos de maíz. ¿Puedes investigar un poco? Vale, 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 vale. ¿Y dónde es? ¿El señorito? ¿El señorito? Entere, está por al lado de Campo Caligne, tío. Es que no sé dónde está, tío. De verdad. Ni me lo dice, tío. Porque tampoco me lo dice él. Sí me lo dice. No, no, no me lo dice. De verdad. No entiendo qué es esto. Mal. No. Venga, nos vamos a hacer un magnate esto. No, magnate. Ah, que me he equivocado tú. Que iba a hacer esto. Crossover. Cancha caótica. Caótica. Ah, ah, ah. Nueva mesa. De donde la cámara, ¿lo veis? Que se está moviendo porque está haciendo golpecitos. Es nueva la mesa. No, tú puedes olvidar las fotos y vamos. No compartes tus contraseñas con teseros. Vale. Pero si los comparto en la contraseña y no les comparto el email, no me podrán hackear y no me podrán gastar los pavos. No sé quién ha inventado este juego y la central. Ostras, ¿qué es esto? No. 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 ¿Por qué haces esto, tío? Aquí, aquí, ¿qué hay dentro? ¡Aquí hay dentro! ¡Vamos! ¡Aquí hay dentro! ¡Aquí hay dentro! ¡No! ¿Por qué, tío? ¡No! 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 ¡Pero tú! Doble points Por extra points ¿Dónde es que consigo otro? ¿Otros más puntos? Haciendo loco Voy a ganar haciendo loco ¡No, no, no, no! No he cogido el turbo Yo quiero ir a ese rojo, tío A ese rojo A esos rojos de ahí Doble points ahí, en ese doble ¡Saltad! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos! ¡Quince puntos! ¡Hombre! Acabo de hacer un move ¡Acabo de conseguir! ¡Hala! ¿Quién ha llegado ahí? ¿Alguien ha llegado ahí alguna vez? Porque yo no, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 Bueno, si tengo 103 puntos, tío ¿Para qué me sirve ¿Gritar? No Me cago en todo ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Bueno, pues me entro el té No pasa nada Tengo 110 Me da igual Vale, me ha escuchado Vale, me ha escuchado Vale, 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 vale Creo que podemos llegar al azul O al rojo Al rojo, mejor Al rojo, mejor No Podemos ganar Podemos ganar Porque yo lo digo Y porque soy un pro Y porque todos los de aquí Sois un pro Y sois unos gamers profesionales ¡Venga, venga! Vale ¡Venga! 10 puntos más Me da igual, me da igual 39 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Al carril! ¡Al carril! ¡Al carril! 118 puntos Con solo 9 años No sé Si a un niño de 9 años O de 8 años Ha conseguido más de 118 puntos En este minijuego ¿Qué ha conseguido de 119 con 9 años? ¿Quién? 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 No estoy preguntando, eh Escuela el térago Lo solo quiero ganar Si pierdo no me pasa nada ¿Por qué te pones en medio Que me frenas? ¡No, no, no, no! Me ha ayudado, me ha ayudado Vale ¡Victoria! Que tengo 119 El 119 El 119 ¿Quién se ha quedado 113? El tío que se ha quedado 113 Todo el rato se ha caído Se ha quedado 119 ¿Quién? 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 Si no ofender Pues no es uno Si no ofender, eh Si no ofender Que toda la gente Cuando ha comenzado Era un poco nudo ¡Lol, tío! Estoy súper alterado Si hay que ganar Primero Porque mi equipo Ha quedado Primero Pero me da igual, tío Porque soy el primero Que ha conseguido más puntos Hombre No sé yo, eh No sé yo No sé si dejar vídeo aquí O todavía seguir Vamos a probar Es que Es que habrá Un súper locacos aquí Mira, nos vamos a ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde? Ahí Modo ¿Vale? Nos vamos a jugar Vamos a jugar Vamos, vamos a jugar Mis juegos Que te creías Que iba a entrar a mis juegos, eh Que yo voy a entrar A emparejamientos Tío, ¿por qué pone Que está conducido un coche De estos que todavía No se pueden conducir? Tío Pero me lo siento Que hay la gente Que crea juegos Y después Lo publica Y de games así Para jugar así Líbremente Yo estoy Para enfadarme Con el eslogan, tío Igual con el eslogan Tío, que el eslogan Es como hechas tú Y de Nike El logo El logo del juego Es Dos coches Que se pueden conducir Y un coche Que no se puede conducir todavía Que estaba de decoración O creo que todavía Ni está de decoración Y yo Y yo estoy Yo estoy para decirle A Epic Games Que cambie los logos Y que ponga unos Que sea uno De un Pues que sea de verdad Hay anuncios De juegos Que son Que son diferentes Que el juego En sí Yo te lo prometo Porque Yo tuve Es que la intenta jugar A esto Pero se han quedado Ahí como flipando Un poquito Porque Han jugado Y han visto Que es diferente Es como así Tú tienes que ir Saltando Como Esquivando A la gente Que te intenta matar ¿Vale? Genial El de creative Vale Me encanta El de creative ¿Eh? Pero ¿De dónde has sacado Estos Estos mariquís? ¿Qué le has hecho? Tú a mano El señor A las creative Que se parece Muy realita Se parece De verdad De Fortnite Pero eso Eres súper alto Hombre Eres súper alto No me gustas Me puedo poner aquí Sin abrir Isla Game No me acuerdo ¿Qué isla? ¡Ah sí! Sal, 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 sal Que no quiero jugar a esto Ay Dios Que me salió del juego Ay Dios mío Que yo no quiero esto Poner a central O sea No es así Super fea Mi isla es súper fea LOL Pero ¿Por qué se pone así? Morago gris Que no entiendo Lo que está pasando ¿Qué? He visto algo He visto Esto Esto El bus de batalla Es el bus de batalla ¿Dónde? Espera que lo he visto Aquí Bus de batalla O Fortnite Vale Vamos a verlo Vamos a ver lo que va a estar De guapo A ver Este tío Si se lo ha borrado O no se lo ha borrado Push apart Vale 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 Me da igual Me da igual Que no quiero Que no quiero poner Hola, hola Pero no está guapo Eh, eh, eh Se lo ha borrado La gente se lo borra Cuando es una isla Cuando es una isla Creada por un creador De contenido Oh, puede ser que no sea de contenido Hola, 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 hola RV Park Hola, hola, hola Qué guapo Uy Hola Hola Este tío se lo Hola, hola No, no, no Pero esto está súper guapo Vamos a looter, tío Que tenemos que matar a gente Tío No, no, no No, pero, pero Esto es Esto es un PvP de verdad Esto es Martín Royal Esto es Martín Royal Con el autobús de verdad Que puede ver Dios Bus de batalla Mira, chicos Mejor que dejemos aquí el video, ¿vale? Eh, chicos No olvidéis de suscribiros Que lo dice El muñequito De aquí abajo Con la campanita, ¿eh? Sobre todo Para ver los videos No sepan que hijos Que de nuestros abuelos Porque así podréis Eh, que podréis Ver las notificaciones Que te da YouTube Y te enseñará Cuando haré direct No Si tengo un estreno Pervado O he hecho un video O estoy haciendo un directo Pero directo puede ser Que haga pocos Antes de hacer De tener Un canante ¿Verdad? De estos buenos Y tener Un PC Con 60 FPS Porque me da súper mal Con este ordenador Y con El grabando la pantalla Bueno Hasta aquí el video de hoy Y bueno Darle like Un buen likeazo Un buen likeazo Si Amáis a vuestra mamá Si les queréis mucho ¿Vale? Y bueno Nos vemos Hasta Otra video O hasta otra O puede ser un estreno ¿Eh? Nos vemos Bye